Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal En esta ocasión quiero presentarles a una chica súper súper especial que trabaja en el área de cuidados caninos y felinos Ella es... ¡Paola Gómez! ¡Paola Gómez! Paola es de Venezuela Chicas venezolanas De Caracas Caracas, Venezuela, para el mundo En este video le vamos a estar compartiendo todo lo que es su experiencia y sus conocimientos en el área de tanto de mascotas de perritos como de gatitos aquí en Austria porque ella, como les digo, ella trabaja en esta área, tiene una empresa, es una chica emprendedora tiene su propia empresa, las voy a dejar por aquí sus redes sociales para que vayan a seguirla y si tiene alguna mascota aquí en Austria, obviamente soy yo llamarla para sus servicios ¿Trabajas en...? Ahorita estoy trabajando en una tienda Ahí es donde manejo el área de peluquería canina en Nussdorf Festrasse También hago servicios de dog sitting, pet sitting, de cuidado de perritos También paseo de perros y bueno, casi que todo eso es lo que tiene que ver con el perrito Ella es la chica indicada, le vamos a dejar todos los contactos por aquí Bueno chicos, vamos a comenzar con todas las preguntas Hay muchas preguntas que vamos a hacerle a Paola porque son preguntas que normalmente todo el mundo quiere saber Y ni siquiera yo que vivo aquí los conozco Sí Me parece súper interesante todo esto Ok, cuéntanos Paola, ¿cómo? A ver, si yo quiero tener una mascota en Austria, ¿qué debo hacer? ¿Cómo es este tema de tener un perrito? Bueno, primero tomar la decisión de tener un perro Ok Recuerden que esto es un animal, es un ser vivo y es muy importante Que pensemos que este animal va a durar 10 a 15 años y eso es una responsabilidad bastante grande Y sí, es bastante serio Y bueno, en cuestiones legales Sí, aquí en Viena tienes que registrar a tu perro a partir de los 3 meses de edad O sea, el perrito nació hoy y tengo 3 meses para registrarlo Como un bebé Como un bebé Registras a tu perro Usualmente en la veterinaria tú le tienes que colocar un chip Y en ese chip trae toda la información del dueño y del perro Ok Sí, y claro, ese chip es obligatorio También tienes que pagar Ajá, después de registrarlo estés en el magistrado número 6 Que creo que le vamos a dejar por acá Sí, les voy a dejar por aquí las redes sociales, no, la online, la tienda online, la web Para que vayan y visiten, ahí va a estar toda la información de lo que dicen Les instalé un chip Sí, les instalé un chip Ese sí es un chip, de verdad Sí, sí, sí Sí, esa es la inyección del chip Ese de verdad Que es el veterinario, se la pasa, o sea, es un chip Es introducido como subcutáneo Ok Y el veterinario tiene una maquinita Y la maquinita tiene toda la información del dueño Ok Y esta, pues claro, en caso de que tu perro se pierda Pues ya saben que alguien lo tiene, lo lleva al veterinario Y sabe quién es el dueño Sí, eso es súper, súper cool Y eso lo hacen cuando registras a tu perrito Sí, usualmente cuando tú vas al veterinario El veterinario lo hace Y esa información la tienes que llevar al magistrado Sí, también creo que tienes que pagar un tax Ok Ok, anualmente ¿Un impuesto? Sí, un impuesto, creo que son 72 euros anuales Y el perro tiene que tener, o el gato Tiene que tener un seguro de accidentes Por ejemplo, si yo tengo un perro Y el perro muerde a alguien más El perro tiene que estar asegurado ¿Para cubrir? ¿Qué mordió esa persona? No, todo lo que tiene que ver con esa persona Exacto Y eso sí es obligatorio Ok, un seguro de accidentes Exacto Eso vale como 10 euros Ok Entonces, también están los seguros normales Ajá Que son los seguros de, como los humanos Ok Sí Que tienen un seguro personal Exacto Que si tu perro se enferma Este, le pasa algo Pues ya con ese seguro vas al veterinario Y pues el seguro te devuelve Un 70, 50 Dependiendo de qué seguro es el que utilices Entonces serían dos El de cuando sí le hace al wilding Y el propio de enfermedades Sí, que eso no es obligatorio Pero el veterinario es caro Ok, es mejor tenerlo Y no necesitarlo Que necesitarlo Y no tenerlo Literal Y con un perrito Es que yo he visto casos de personas De hecho Bueno, no vamos a hablar de eso Pero sí he escuchado un caso Donde una persona Su perrito Mordió a alguien Y no tenía el seguro Y esa persona Tuvo que pagarle Toda esa persona Que su perrito mordió Y fue un rollo ilegal Pero sí Es mejor tenerle todo en regla Exacto Sí Así es Ok Entonces Tienes que registrarlo Tiene un seguro de accidente Un seguro de enfermedad propia Llamando seguro Más el registro ¿Qué más debe tener un perrito? Uno debe hacerle a su perrito Bueno Además de Muchas veces No sé por qué Aquí en Austria Sí he visto que las personas Se dedican bastante A sus mascotas Y Siempre lo sacan a pasear Lo común Intentan que no se queden solos No es como a veces En nuestros países Que bueno Dejan el perro en casa Normal Normal No hay problema Pero aquí sí se toma Muy muy en serio El tema de dejarse Solos a los perros Es como dejar un bebé Solos Exacto Y justamente Hay otra cosa importante Que si tienes Un perro de raza especial O sea Los pitbull O perros que tienden a ser agresivos Ajá Este Ese perro es obligatorio Que hagas un curso De manejo El perrito Tú y tu perro Tú y tu perro Tienen que ir a un curso De entrenamiento Wow Sí Exacto A la escuela Pues Sí Tienen que ir a la escuela Y eso es obligatorio O sea Yo como dueño De un perro De razas Que tienden a ser peligrosas Tienes que Hacer un curso Especial Ok Ok Y claro Y ese perro Aquí en Viena Los perros Viven como reyes Sí Viven como reyes Y ese tax Que tú ves Lo ves en todos lados Ok ¿Por qué? Ese impuesto lo ves Porque vas caminando Y ves un sitio Donde hay una caja Para bolsas de perros Ajá En CAC No sé Cada cinco metros Creo que hay una Vamos a recorrer Y si vemos una Se las vamos a poner Sí Ajá Cada cinco metros Hay una También hay zonas Donde pueden estar los perros Sin collar Sí Que se llama Hundesan Ay aquí hay una Se la vamos a mostrar Es súper chévere Porque es un espacio Donde tu perro Puede estar seguro De que no se va a ir por ahí Hay otras que son más grandes Y son especiales Para perros Pero bueno Y pues nada Estas zonas Los perros por ejemplo De razas especiales Se tienen que estar siempre Con el bozal Con el bozal En la Hundesan En la zona de perritos El perro que es más Más ¿Cómo se le dice? Agresivo Agresivo Se le debe dejar su bozal Pero claro Si un perro es agresivo No lo puedes llevar A la Hundesan Porque ahí están Todos los perros Libres Una vez Bueno Vamos a terminar Esta parte En donde nos hablabas Como de De lo que hay que tener Para después Hacerte una pregunta Sí Yo creo que eso Es todo lo necesario En caso de estos perros Especiales Si tienen que tener Su entrenamiento Ok Y pues si uno Obviamente Quieres entrenar A tu perro El estado Da Unas clases De entrenamiento Si tú quieres También ¿Tiene su escuela? Sí Se llama Hundes Hundes Hay una página Sí Hundes como Hundeschule De inscribir a tu perrita aquí Exacto 50 euros mensuales Sí Exacto Qué cool O sea Tener un perro aquí en Austria En esta parte Tener un perro aquí en Austria Es una responsabilidad Definitivamente Claro Y también económicamente Significa una inversión Sí Grande Porque el chip Me imagino que no es gratis Tampoco Sí El registro Debes pagar El seguro mensual Entonces La comida La comida también Sí Un perro necesita peluquería Ajá Peluquería Sí Que vale La atención De la mascota Exacto Y la peluquería va desde 45 euros Más o menos Que es lo más Perrito chiquito Y puede O sea Si es un perro más grande Puede llegar a valer Hasta 150 euros Una peluquería Que es cada Dos Tres meses Guau Entonces Extra El seguro Del otro Del otro Es que El mantenimiento Del perrito Pues Claro Ni siquiera yo Voy a la peluquería Hace dos años Yo tampoco Tiene que llevar el perrito Sí Qué increíble No es todo Tener un bebé De verdad Y de hecho Aquí en Austria Yo he visto amigos Bueno De hecho La semana que yo tengo que ir A una entrevista de trabajo Y yo me puse a ver Cómo era la empresa Y resulta ser Que tienen un perrito En la oficina Aquí es muy común Que las oficinas Vayan con perrito Y yo digo Entonces si todos Tienen perros Los dueños Y los perritos Trabajando ahí Sí, sí Exacto Te lo puedes llevar A tu oficina Si he escuchado mucho Claro Si el perro No se siente a gusto En tu oficina Pues nada Pero sí Acepta mucho Y eso es algo muy Valioso que tiene Austria De que Aceptan los perritos Y que te digan No, no puedes traer a tu perro No sé si lo hacen Pero creo que no Sería como irrespeto Sí Y que haya esa confianza ¿No? Sí De poder También en los restaurantes Ya que va pasando autobús Y hace ruido En los restaurantes También Dejan entrar perritos Si tú estás comiendo Y puede que te tengas Un perrito Pasándote por los pies Por abajo Y yo que tengo miedo Exacto Esto sí Por ejemplo Es como una regla Ok Que cuando estés En cualquier zona Tienes que tener Tu perro con el collar No puedes tenerlo Sin el collar A menos que Hay una zona Donde diga Que puedes tenerlo Sin el collar Ok O sea Eso sí es como No puedes tener Tu perro suelto Por ahí Exacto Y yo lo agradezco Porque por lo menos Yo que tengo miedo A los perros Claro A mí pasaba mucho En Venezuela Que iba por ahí Y la gente Tenía su perro Sin bozal En el metro Por ejemplo Eso también En el metro En Venezuela Yo señor Quíteme el perro De los pies Porque me va a morder Mis piernas son gigantes Le va a provocar La pierna Pero aquí no Aquí cuentan Con bozales En el metro Sí Exacto Y algo interesante Es que en el Uman El metro Tienes que pagar El ticket De tu perro Ok Ajajaja Y el ticket Vale como 1,20 euros Algo así Ok Y sí O sea Cada trayecto 1,20 euros Y el perro Tiene que tener Su Su bozal Su bozal O sea Si yo estoy aquí Ahorita Con mi perrito Y con Paola Le estamos hablando Y después Me voy a mi casa Le tengo que pagar El ticket Del metro Más el mío ¿No? Porque yo que Y después Si mañana salgo Con el otro ticket Exacto Es por viaje Sí Por viaje Pero si tienes La Jahreskarte Que aquí en Austria Compras un paso Anual De utilizar Todos los trayectos Es gratis El perro O sea Ahí sí Lo puedes montar Contigo Y no No hay problema Porque la Jahreskarte Es una tarjeta Anual Que te permite Montarte en todas Las trenes Y transporte público De Viena Solo de Viena Y puedes entonces Activar a tu mascota Sí Ahí sí Ahí sí Pero con el bozal Una vez me pasó Tenía un perrito Tenía el bozal acá No Tiene que tenerlo aquí Y yo Pero se le cae Señor Tienes que ajustarlo Era un chiquitico Un pomerania Imagínense Era una Que no le cabía Estaba en mis piernas Y bueno Fueron 50 euros De multa ¿Te militaron por eso? Sí 50 euros ¿Pero quién te multa? Los de Los que registran Que cada quien Tenga su ticket No 50 euros Ajá Porque hablemos de eso O sea Te multan Si tu perrito No lo tiene bien puesto Lo tiene caído Te multan Si los perros Hacen sus necesidades En la calle Sí Son 60 euros Sí O sea Hay muchas bolsas En todos lados O sea No hay excusa Yo se lo voy a enseñar En el video Hay bolsitas Y no hay excusa De que no recojas La caca Es que es eso Aquí tú vas con tu perro Y tu perro Dijo Mira Es aquí Que necesito Ahora O nunca Y se pone a hacer Ahí necesidades Tú debes Agarrar con una bolsa Toda la necesidad Que hizo tu perrito Y llevarlo Unas bolsas Que el Estado Ha puesto En todas las calles Y meterla ahí No La bolsa Tú agarras la bolsa Es del Estado Y nada Lo botas Donde sea Ahí hay Puesto bolsa Sí Ahorita Les mostramos Sí Ah Yo pensé Que ahí No 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 Ok Ok Ya se le está aprendiendo Gracias a mí Todo acerca de los animitas Ya Ok Me sabes que cada quien Tiene su bolsita Y la Sí O sea Todo el mundo Como que agarra cinco Se la mete en el bolsito Y eso Ya Son unas bolsas negras Ok ¿Qué tal? Sí Yo sí he visto gente Que va toda en perifo Y fue ya así Con su perrito Y el perrito Hizo Y le toca Con sus manos Agarrar todo Bueno ahora que lo pienso A lo mejor por eso También hay en la calle Esos Romas de agua Ah Para que la gente Pueda lavarse Cada rato Manos Sí Sí Y además No sé si has visto En los parques Que tú tomas agua Y hay unas que tienen Cosita abajo De perrito Sí Para los perros Sí Sí Una ollita Sí Una ollita O Como una elevación Es muy guau O sea Todo está pensado Para que los animales Y los humanos Convivan De una manera muy bonita Sí Qué cool Yo pienso que O sea Yo he conocido mucha gente Que ha dicho Por ejemplo Me voy a vivir a Austria Pero me tengo que llevar A mi mascota De hecho La mamá de una amiga Vive en Venezuela Y se quiere venir a España Ok Pero No ha podido venirse Porque no Tiene que reunir el dinero De todas sus mascotas El pasaje Uy sí Y sin su mascota Dice yo no salgo a Venezuela Entonces yo digo eso Que traerte Y bueno Esta otra chica Se trajo su perrito también Ah sí Sí Y bueno Perrote Es grande Y aquí tiene su perrito Una cosa curiosa De cuando te mudas De un país a otro Ajá Es que Tienes que hacerle un test De antirrabia Si te vienes a Europa Ok Un test de antirrabia Y ya Después puedes viajar Y aquí los perritos Tienen como un pasaporte Ajá Un pasaporte Donde tienen todas las vacunas El nombre Hay unos que tienen las fotos Solamente La foto del perro ¿Qué? En el pasaporte Es raza Camila Sí Ok Es muy chévere Pero eso no existe En Venezuela por ejemplo Sí Como que esa sangre La lleva A un sitio En ese sitio La procesa Y ya La regresa No sé cómo pasa En Venezuela Ahorita De verdad No estoy tan segura Ok Pero en Colombia Esa sangre Iba a Estados Unidos Y en Estados Unidos Se procesaba y tal Y ya después Le daban los resultados Ah ¿Qué tal? Entonces dependiendo Sí O sea Pero allá en Colombia Por ejemplo Se tiene también El pasaporte ese Canín y todo Sí O sea No Es cada vez que vas A otro país Que por ejemplo Europa Sí tienes que tener El test de antígenas ¿De antígenas? De la rabia De la rabia Eso sí es Como Si no No puedes viajar Sí Estaba muy Igual aquí No hay tanta rabia No sé No sé Pero sí O sea Yo sí agradezco Que hayan Todas esas leyes Por decirlo así Porque de verdad Que a veces Cuando uno no le tiene miedo A los perros Yo hablo de mi perspectiva Uno no se da cuenta Pero cuando uno le tiene miedo Por lo menos aquí Hay una zona Una zona De perritos Sí Y solo porque se cumple la ley Es que yo paso tranquila Por ahí Claro Pero si no Yo diera la vuelta Al parque Para llegar aquí Porque Sí, ¿no? Sí Pero es muy chévere De verdad Sí Y la gente tiene también Como que Sus camitas de mascotas Como en todos lados Sí Pero siento que lo llevan Literalmente a todos lados O sea Trabajo Restaurantes Los supermercados No está permitido Que hay otro No En los supermercados Pero también está Como la corredita Donde la puedes poner Sí Y ahí están todas las perritas Afuera del supermercado Esperándose Sí Qué pobrecitos Sí, sí Y que Creo que no es tan Chévere dejarlos Porque se le pueden robar Un perrito Sí, dicen que se los roban ¿No? Sí En los supermercados afuera Claro Porque imagínate Un perro de raza ahí Sí Y que Pues Chao Y ya está todo bien hecho Todo con su chip Es mejor Dejarlo en casa Dejarlo en casita Sí Pero si tienen Se va por separación Que ellos lo tienen Ahorita más por el corona La gente ha estado comprando perros Teniendo perros Es impresionante Sí, ¿no qué? Sí, ahorita la gente O sea, yo he visto el volumen, ¿no? Ajá El volumen de que antes Era como, bueno, ok Y ahorita cachorros Cachorros todos lados ¿Qué tal? Y por el tema del corona Sí creo que Ha influido el hecho De tener más mascotas Aquí en Austria Guau Claro, la gente se siente Más acompañada Claro Interesante Un animal es otra cosa Y tú en tu trabajo En tu empresa Tú le haces todo lo que es El cuidado al animal Eso Y nunca te ha pasado Algo así fuerte Que tú digas O de verdad Todos los perros Son tranquilos Y eso Bueno Este En este mundo Hay de todo De la peluquería Claro La mayoría de los animales Sí se portan muy bien O sea Sí estoy bastante Hello Hello